Sabemos que en algunas narrativas algunos se la pasan diciendo ¿Y qué pasó con Pío López Obrador? ¿Se le protege o no se le protege? Bueno, lo cuestionan constantemente. Pues el presidente ha fijado su postura de una forma muy determinante, muy clara. Dice que se investigue a mi hermano. Y si hay algún delito que perseguir y sobre todo algo que sancionar, pues que se le sancione. Y se acabó la historia. Desde que asumió el poder el presidente López Obrador. De hecho, en su discurso de toma de protesta dijo que no metía las manos al fuego por nadie. Solo por su hijo menor de edad. O sea, nadie de los funcionarios, nadie de su familia, excepto su hijo menor de edad. Y también ha comentado constantemente que él no establece, establece, no entabla relaciones de complicidad con nadie. Vamos a escuchar al presidente López Obrador. Mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos. Y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. Bueno, ahí está la respuesta porque algunos decían es que lo quiere proteger a su hermano. Y bueno, pues ahí está la señal muy clara. Que se investigue el tribunal. ¿Qué ha dicho? El tribunal electoral le pide al INE que agote su facultad de investigación y siga el caso. Veremos qué se determina sobre ese asunto.